Canal Congreso, aquí vive la democracia. Esa comisión es de corte pluralista, étnico y democrática que nace con la ley 1833 de 2017 para asegurar la protección de los derechos individuales y colectivos de la comunidad afrocolombiana con el objeto de mejorar sus condiciones de vida a partir de la gestión legislativa, institucional y por medio de los controles políticos que se realizan dentro de la comisión. Esta comisión está integrada principalmente por los representantes de circunscripción especial afrocolombiana y por todos aquellos congresistas que expresen su afinidad con la comisión. En la comisión se han llevado a cabo importantes debates, entre ellos puedo destacar uno muy importante que ha sido el avance para reglamentar los capítulos de la ley 70 de 1993 que es más conocida como la ley de comunidades negras. Otro debate muy importante que se llevó a cabo en la comisión fue el balance sobre los compromisos que se hicieron en el acta de acuerdo entre el Estado y el Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó. También se llevó a cabo un debate con el Ministerio de Educación donde rindieron un informe sobre las estrategias políticas frente a la permanencia de los jóvenes afros dentro de las instituciones educativas. Y con el Ministerio de Relaciones Exteriores también tuvimos un debate muy importante del cual se generó que se presentara un proyecto contra el racismo que fue un informe que rindió la ministra sobre la Convención Interamericana del Racismo principalmente por la defensa de los derechos de las comunidades afro. Nosotros dentro de la comisión hemos aunado esfuerzos para la lucha contra el racismo estatal y poder generar que se cumplan los derechos de estas comisiones visibilizando un poco más estas comisiones que históricamente han sido abandonadas por el Estado o descuidadas. También se propende por un mejoramiento de oportunidades para los jóvenes afrocolombianos. Canal Congreso. Aquí vive la democracia.